¡Hola! ¡Buenas tardes! Somos Fiesta Cordillerana, agrupación folclórica de danza chilena y pertenecemos a la Muesa de Folclor de Peñalolén. Nuestra agrupación está compuesta por un grupo de niños y jóvenes del sector Peñalolén Alto, Parcelas 7 y sus alrededores. A continuación, nuestra agrupación les presentará nuestro baile típico La Cueca, canción titulada Amor Tirano, interpretada por Maywen de Los Ángeles. Mi vida ya no quiero querer a nadie. Mi vida ni que me dejeran a mi, y si ayayay. Mi vida ni que me dejeran a mi, y si ayayay. Mi vida ya no quiero pasar más penas. Mi vida ni que la paz no hacen por mi, y si ayayay. Mi vida ya no quiero querer a nadie, si ayayay. No quiero tu cariño, no quiero nada, si ayayay. Te engañan a mi, y si ayayay. Mi vida ni que me dejeran a mi, y si ayayay. Mi vida ni que me dejeran a mi, y si ayayay. De esta manera, finalizamos la presentación de nuestra agrupación Fiesta Cordillerana, y queremos agradecer a la Municipalidad de Peñalolén por el apoyo en esta iniciativa. Invitamos a todos los vecinos a que sigan disfrutando del folclore, manteniendo todas las medidas de seguridad ante el COVID-19. Espero que todos se encuentren muy bien. Hasta luego, y que tengan una muy linda tarde. El escudo, la bandera, de la patria, son emblemas, colores, estrellas, pañuelos de seda, esta es la bandera para...